Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante la inauguración de la versión número 55 del Festival Internacional de Cine en Cartagena, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que este sector está más activo que nunca y que en 2015 se destinarán 15 mil millones de pesos para la producción de películas. Y eso es lo que queremos, una industria de cine robusta, creciendo, generando empleo, empleo para los artistas, para los técnicos, para tantos colombianos, porque queremos el cine. Desde el gobierno hemos apostado con decisión y con presupuesto por el apoyo del cine. Durante la instalación de la Feria Colombiamar 2015 y el Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval en La Heroica, el mandatario aseguró que además de contribuir con el desarrollo de la ingeniería nacional, la industria naval colombiana será vital para consolidar un país reconciliado. Con la visión empresarial y con la vocación social que ustedes han demostrado con su trabajo, con su esfuerzo, no tengo duda de que juntos vamos a navegar hacia ese nuevo país que venimos construyendo, un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Los departamentos de Tolima y Huila serán el epicentro de la séptima jornada del presidente en las regiones. Altos funcionarios del gobierno recorrerán municipios de esta región para inaugurar proyectos y buscar soluciones a los problemas de la comunidad. El sábado 14 de marzo se realizará un consejo de ministros en la ciudad de Neiva liderado por el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, y usted podrá seguirlo a través del canal Señal Institucional y vía streaming a través de la página web de la presidencia www.presidencia.gov.com. Los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. ¡Gracias!